Ay, chocolate, siempre serás el amor de mi vida, te amo. Y es que amigos, ¿a ustedes no les gusta el chocolate? A mí me encanta porque me pone muy feliz, me relaja. En serio que cuando como chocolate mi energía se sube muchísimo y ustedes ahorita pueden notarlo, yo me siento muy muy feliz. Y es que a veces a mí el chocolate me saca uno que otro granito. La verdad es que no siempre me salen granitos, pero bueno. Ustedes se estarán preguntando, ¿por qué estoy diciendo todo esto? El día de hoy voy a hacer la reseña de un polvo y este polvo nos dice que combate las imperfecciones, así que lo estaremos poniendo a prueba. Y bueno, antes que nada, si tú eres nuevo o nueva en el canal, me presento. Hola, yo soy Mav, espero que te gusten los videos. Y si te gustan, por favor, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tus comentarios allá abajo y compártelo con todos tus amigos. Y bueno, ahora sí, empecemos con el video. Y bueno, cositas, yo ya estaba emocionada por probar este polvo. La verdad es que yo ya lo tenía guardado y apenas lo voy a estar probando. Es este polvo de asepsia. Es un maquillaje en polvo y el tono es beige claro mate. Yo lo compré en Superama y me costó como $85 pesos. Así es como se ve el tono. Espero que alcancen a ver bien. Y este polvo en la parte de abajo trae su espejito y su borlita. Pero la verdad no me gustan mucho esas borlitas porque como que son muy rasposas. Entonces yo voy a usar esta esponjita y me voy a estar recogiendo el fleco para aplicarme mejor el polvo. Ya me acerqué con ustedes para que pudieran ver mejor la aplicación de este polvo. Y ahorita ya tengo mi piel lista, me lavé la cara y me puse una crema hidratante. Así que bueno, ya voy a probar el polvo. La cobertura es bastante ligera. De hecho, no sé si se alcanza a ver en cámara, pero sí tengo aquí uno que otro granito. Y aquí también. Ojalá que sí me ayude este polvo. Lo voy a estar aplicando en todo el rostro. También para ver qué cobertura nos da. El polvo sí matifica porque, por ejemplo, esta zona de mi párpado luego es muy grasa. Y ahorita que me puse aquí, sí como que matificó esa zona. De hecho, bueno, no sé si puedan ver ustedes la diferencia. Este, ojo y este. Y bueno, cositas, ya me apliqué el polvo. Y así es como se ve en la piel. Yo puedo notar que sí me gusta porque no se ve muy reseco. Excepto esta zona de la nariz porque luego me salen como que escamitas. Es muy seca esta zona de mi nariz. No sé si a ustedes les pasa tan bien. Pero, pues sí, este, el polvo se siente bien. Se siente suave. No se siente así como que muy pesado. La verdad es que ustedes pueden ver que es bastante ligerito. Algunas zonas que, por ejemplo, aquí tengo reseco. Sí me hace resaltar esa resequedad. Y, como les digo, también en la nariz. Así que sería cuestión de que ustedes vean. Por ejemplo, si ustedes son de piel grasa. Yo creo que este polvo les va a ir excelente. Pero para las pieles resecas, pues sí se tiene que hidratar muy bien el rostro. Para que no se les vea la piel así como que más reseca de lo que ya se les ve. Yo me voy a estar aplicando mi base de maquillaje. Para estar usando este polvo encima. Así que ahorita habló con ustedes. Y bueno, cositas, ya regresé. Ya me apliqué el maquillaje. Y ya me voy a poner el polvo. Oigan, se ve bonito. Se está aplicando muy, muy padre. Wow. Me matificó muy bien esta zona del párpado. Me estoy aplicando en la mitad del rostro para que ustedes puedan ver la diferencia. Y ya me apliqué el polvo de este lado. Y yo puedo notar que sí me matificó muy bien. Como que sí me unificó el tono. Porque, bueno, de este lado como que se me ve la ojera un poco más oscura. No sé cómo ustedes estén viendo en cámara. Pero aquí yo veo que sí me gusta bastante cómo se ve este polvo. Así que, bueno, voy a terminar todo mi maquillaje. Y vuelvo con ustedes para darles mi opinión de este producto. Y bueno, cositas, ya me hice mi maquillaje. Y puedo decirles que la verdad sí me gustó este polvo. Como pueden ver, me gustó mucho el acabado que dejó en mi piel. No me lo dejó reseca. De hecho, cuando me puse el polvo y ya después me puse el rubor, se aplicó muy, muy bien. No quedaron parches ni nada. No me dejó reseca la piel. La verdad es que la veo bastante bien. No sé cómo ustedes estén viendo. Y bueno, si tú estás buscando un polvo que sea de cobertura alta, la verdad es que no te lo recomiendo. Porque como puedes ver, la cobertura es ligera. Pero como yo buscaba un polvo que nada más me ayudara para sellar mi base de maquillaje, la verdad es que este me va muy bien. Y bueno, cositas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Y por favor, si fue así, házmelo saber regalándome tu like. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Comparte con todos tus amigos. Y deja tu comentario allá abajo. Yo los voy a estar respondiendo todos. Y bueno, yo me despido. Saben que yo los quiero mucho. Les mando mis buenas vibras. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.